Siempre cuando designan al tesorero, tiene que tener el acuerdo del Consejo de Verán. Entonces venimos al pedido del Consejo a presentarnos y a decir qué es lo que hacemos desde nuestra función y tanto procuración como tesorería. Entonces pusimos al tanto a los concejales de la tarea que hacemos cada uno de nosotros en nuestra área. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para este año? Bueno, buena pregunta. Son buenas las expectativas. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de la Capital, tenemos un buen equipo, están saneadas las cuentas, no tenemos déficit por ahora. Así que en la medida que sigamos trabajando de esta manera, vamos cubriendo porque tenemos los fondos para seguir llevando a cabo las obras que se iniciaron. Llegamos con los fondos al pago de sueldo. En la medida que sigamos marcando el paso y haciendo bien los deberes, creo que no vamos a tener problemas. Sí, siempre es grato venir al Consejo de Librande y trabajar en conjunto. En el día de hoy vinimos para ver si los concejales necesitaban información, para ver qué es lo que les interesaba saber sobre la marcha de la procuración. Y teniendo en cuenta que el nombramiento del procurador se hace con acuerdo del Consejo de Liberante. Así que, bueno, en esta ocasión hemos tratado diversos temas que hacen al interés de la ciudad, de los vecinos y de la marcha de la Procuración Municipal. Es un equipo muy joven, la mayoría, pero que tienen compromiso por los intereses de la comunidad, de la municipalidad. Hemos ampliado áreas como asuntos laborales también para poder precisar en algunos temas, como es el accidente de laborales. Hemos bajado la litigiosidad y, bueno, queremos seguir trabajando en ese sentido para que la deuda judicial no sea un impedimento para que los fondos que tendrían que ir a los juicios vayan realmente en obra y en servicios públicos. Ese es nuestro objetivo, que es sanear la deuda judicial, que no haya deuda judicial. Y, bueno, es un trabajo bastante arduo, pero con el cual estamos comprometidos. Hemos invitado a la Procuradora y al Tesorero General con la finalidad de cumplir con lo establecido por las normas vigentes, que establecen que la designación de esos cargos necesitan el acuerdo del Consejo, es decir, son designaciones al referéndum, y a los efectos de que, como ambos están siendo ratificados en sus cargos en realidad, que nos cuenten, nos resuman lo que fue la última gestión, cuáles son los proyectos, cuáles son las ideas, cuál es la situación actual de cada uno de los sectores del municipio en el cual ellos se desempeñan. Y, bueno, han respondido preguntas de parte de los distintos concejales y entendemos, por lo menos desde nuestro bloque, que están dadas las condiciones para dar el acuerdo para los mismos, que son personas con mucha capacidad, con mucho compromiso, que conocen la gestión municipal y que van a seguir trabajando por el bien de los vecinos y vecinas.